Los importadores de vehículos en Matamoros están ronando en contra del gobierno federal, pero es únicamente porque el negocio se les está acabando, un negocio que estén en ellos de papita, nada más para ellos, cuando en realidad la importación del vehículo debe ser hecha por la propia persona que adquiere su vehículo en el americano y lo va a regularizar. Eso es lo correcto para que se haga, pero no, los importadores todos querían agenciarse a ellos, pedían permisos para 800 vehículos y todos iban a regularizarlos a ellos, y los que los iban a comprar se los compraban al gusto de ellos, al precio que ellos quisieran. El gobierno federal les está negando que se compren vehículos por montones, únicamente los que necesitan, la ciudadanía es la que se va a regularizar. Todos los importadores están ronando ahorita porque los permisos que conseguían anteriormente eran por ciento de vehículos, pero por ciento de vehículos que solamente un importador iba a negociar para ellos, para él, y los iba a vender a las personas que necesitaban un vehículo al precio que ellos quisieran. Ahora, el gobierno federal dice, no, señores, ahora se le va a dar el permiso a aquel que tiene necesidad de un vehículo, va a comprarlo al lado americano, lo cruza y lo va a regularizar, pero a su nombre. Más barato le sale y más o más cómodo para el gobierno estar tratando con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque así está haciendo que se beneficien ellos y se beneficie el propio negocio. La inseguridad está ahogando a toda la población y principalmente en los centros de viviendas populares del Infonavit. Ahí hay personas que han encontrado su refugio, lo tienen como en escondite para dejar las cosas que roban, para asaltar a la ciudadanía y demás. De tal manera que las casas abandonadas, que han sido muchas por obreros que se han ido en Matamoros, están siendo utilizadas por gente dedicada a malos negocios, dedicados a cometer delitos. Y esto está hablando los fraccionamientos del Infonavit, porque en ellos vive gente honesta, en ellos vive gente trabajadora, no delincuentes. Los delincuentes aprovechan que están solas las casas para meterse ahí y cometer sus delitos y esto es lo que debe evitarse. Toda la casa que sea abandonada debe ser reportada rápidamente al Infonavit para que éste se tramite a un nuevo propietario y la esté pagando como pueda. Y así se evitan muchos dolores de cabeza, no únicamente para la población, sino para las mismas autoridades. Pues ahí tenemos que el alcalde de Matamoros, Tamaulipas, profesor Manuel Alberto López Hernández, a girar instrucciones a todos sus subalternos para que la playa Bagdad quede en estas ocasiones brillando de limpia, brillando de tal manera que sea atractivo desde retirado para todos los visitantes que nos van a llegar ahora en Semana Santa. Ahora que ya se acerca a Semana Santa, la gente se está preparando para visitar la playa. La ciudad debemos tenerla arreglada, debemos tenerla lista para los visitantes que nos deben de llegar y que ven a disfrutar de sus vacaciones. Nosotros, por nuestra parte, debemos darles la bienvenida para que pasen unos días pasanteos en la playa Bagdad. El alcalde preocupado de esto ha ordenado a todos sus subalternos que cooperen, todos deben de cooperar y de alguna forma o de otra para embellecer a la playa. No propiamente no eres de la oficina, sino después de que salgan de trabajar en la oficina, deben unir los subalternos a ver en qué ayudan allá en la playa Bagdad y el embellecimiento para que los visitantes que nos van a llegar la encuentren muy cómoda, de tal manera que sigan viniendo más y más turistas nacionales y extranjeros a la playa Bagdad. Recuerde usted que usted ve a un turista nacional o extranjero, hay que tratarlo bien, hay que decirle buenos días, como le he ido, ya se divirtió en la playa Bagdad, vaya usted a conocerla y diviértase bastante. Eso es lo que tiene usted que ser. Por este día, es toda la información que tenemos por ustedes, espero que lo hayan disfrutado. Lo esperamos el día de mañana, pero recuerde usted que hay que portarnos bien para que nos vaya mejor. Se despiden sus amigos, Jesús García Rodríguez y su camarógrafo Héctor Solís. Gracias. 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 Gracias.